Cuando vine a Palenquito yo vi la vida en un hoyo Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo Oye niñales, la vida vale la pena Vamos a sacar arena Oye niñales, la vida vale la pena Oye en la pala en la mano y vamos a sacar arena César Jiménez, ya la creciente bajó Vamos a sacar arena para ganarnos para el arroyo A mi Martínez, la vida vale la pena Oye en la pala en la mano y vamos a sacar arena Ay, mira, mire, ya la creciente bajó Vamos a sacar arena para ganarnos para el arroyo Ay, 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 vamos para el arroyo compañero Ay, ay, vamos para el arroyo Ay, 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 amen, ay, ay, ay Oye, huachito, la vida vale la pena. Vuelan para en la mar y vamos a sacar la arena. El gabinito ya la creciente bajó. Vamos a sacar la arena para ganarnos para el arroz. Vamos, mis hijos, porque la vida es bonita. Ya sacando la arena, no nos perjudica. Vamos, mis hijos, porque la vida es bonita. Ya sacando la arena, que eso no nos perjudica. Ay, pedrenita, la arena me va a matar. Que me duele la cintura, que no puedo caminar. Ay, pedrenita, la arena me va a matar. Que me duele la cintura, que no puedo caminar. Ay, pedrenita, la arena me va a matar. Que me duele la cintura, que no puedo caminar. Ay, pedrenita, la arena me va a matar. Petrona Martínez. Gracias.